7 de julio del año 2020, vamos a verificar la hora porque nos gusta hacerlo, son las 6.52 de la noche ya y estamos con el señor alcalde Juan Carlos Ruález para que nos cuente un tema muy concreto, muy puntual que es el confinamiento para los fines de semana. Cuéntenos señor alcalde en términos muy sencillos cuáles son las conclusiones en el día de hoy de la reunión del Comité de Riesgo. Cristófer gracias, hoy tuvimos reunión del Consejo de Gestión del Riesgo, en esa reunión expusimos las necesidades o los requerimientos que habían elevado a mi oficina el comercio en cuanto a la necesidad de abrir el domingo el comercio, la reunión que es conformada por la policía, por la oficina de planeación, dirección local de salud, la oficina de servicios públicos, los bomberos, la policía creo que ya lo dije, mi persona, ha votado que se mantiene el confinamiento obligatorio el domingo, exclusivamente se mantiene la habilitación para servicios que se presten a domicilio, le he solicitado a la policía nacional que se apoye aún en el ejército para que este domingo se realice un control fuerte el domingo para que las personas vuelvan a retomar, volvamos a retomar las buenas costumbres de mantener las medidas que imparte a la administración de mantenerlas en reglas, de acatarlas. De la misma manera, la decisión que también elevó el comercio a mi oficina para correr el horario de confinamiento obligatorio que va desde las 7 de la noche a las 4 de la mañana, en el decreto que saldrá en los siguientes próximamente, estará establecido que el confinamiento obligatorio va desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Se logró correr ese horario para ir poco a poco tomando medidas que permitan recuperar el comercio, pero sin permitir que tengamos nosotros desórdenes como los que hemos tenido recientemente. Entonces, se mantiene la medida del domingo, confinamiento obligatorio, solo domicilios, y se habilita de lunes a sábado el servicio de comercio normal hasta las 10 de la noche, de 10 de la noche a 4 de la mañana, confinamiento obligatorio. Christopher, las demás medidas se mantienen como venía. Con el tema de tapabocas, me pareció haber leído, cuando digo haber leído, me estoy refiriendo a un mensaje en via whatsapp interno para la gente que nos escucha. ¿Hay alguna medida más rigurosa con el tema del tapabocas, teniendo en cuenta de modo responsable que el COVID-19 no es, la vacuna no va a salir de la noche a la mañana y que tenemos que tener cuidado de evitar una crisis en la salud pública? ¿Qué medida fue la que se tomó en ese, o se mantiene? La misma medida, solo que le hacemos un llamado de atención a todas las personas que no están usando el tapabocas, que se retomarán los controles en la vía pública con la policía y el ejército para que todo aquel que no porte tapabocas debidamente en su uso adecuado será multado. La multa está en 934 mil pesos, creo que es la multa, 934 mil pesos, hay que rectificar esta cifra, pero atención a Oporapa, vamos a tener operativos donde vamos a verificar nuevamente el uso del tapabocas, el cumplimiento de los horarios de confinamiento, quien no acate estas medidas nuevamente serán objeto de una sanción.